Y la basura, la tierra, todo eso lo que se está viniendo por allá. Acudiendo al llamado de los vecinos del pueblo joven Santa Rosa, llegamos para conocer el grave problema que vienen padeciendo, la falta de agua que afecta gravemente sus condiciones de vida, además de ver amenazada su salud, pues nuestras autoridades no estarían dándole la importancia de vida a la falta de este líquido vital que vienen padeciendo. Ustedes no tienen agua más de 15 días. No hay agua. Ya, otra cosa, usted menciona también, no, pero, ¿les han dicho algo al municipio, el motivo por el cual no tiene agua Santa Rosa? Entonces mi esposo ha ido a pagar y también se ha quejado, y lo sale diciendo que no hay agua porque están bebiendo acá Santa Rosa. Una, otra dice que el alcalde está viendo sobre el motor que es una llavecita que está más de 300 soles, y eso no se puede conseguir, según dice él que no hay plata. Según sostienen los vecinos, hasta ahora son cerca de dos semanas las que no cuentan con este servicio de agua, sintiendo urgentemente la necesidad, pues en este caso, como de la señora Celedonia Aranda, tiene un hijo discapacitado que ve afectada su salud debido a que les cortaron el agua sin informarles antes, y sobre todo, sin preocuparse cómo se abastecerían. Lo abastecemos el agua porque ahí acá tenemos una vecina que tiene su pozo, y ahí le pagamos a un muchacho que mi sobrino es el Tulio, lo estamos pagando a él para que le saque el agua, que si no fuera por la vecina que nos dan el agua, no tuviéramos agua, estuviéramos corriendo a la hacienda. O sea, prácticamente ustedes están comprando el agua? Sí, comprando, ahí está, usted lo ha dicho. Estamos comprando, pero no por la señora que le está dando el agua, sino por el chico que está cargando. Carga de bandes y trae a domicilio, y tenemos que dar una propina porque usted sabe que ya no nos va a dar sin un mar, ¿no? Bueno, y este es lo que nos han dado el día de hoy. Sí, lo he juntado hoy día un poquito nomás porque no me alcanza para juntar más agua, ¿no? Porque tengo mil millones, pero como no tengo, tengo que solamente a las justas me vaciarse para cocinar. Ahora para lavar, es otra cosa, pero ya. Entre ellos se ven otros casos que confirman dicha denuncia, pues la falta de agua en Santa Rosa es total, situación en la que los pobladores han tenido que recurrir a los pozos de agua, que en un momento pensaron abandonar, pero que por hoy les está sirviendo de mucho. Incluso algunos tienen que pagar por ello. Mire, hace 15 días, caballero, que nosotros no tenemos agua, y sinceramente estamos viviendo una situación como que dice, muy incómoda. Cuento que, por ejemplo, en este caso, en mi caso personal, tengo a mi esposa que está aquí estando. Es peligro de que, como ella traslada el agua de mi suegra para acá, puesto que mi suegra tiene pozo, que ha tenido pérdida, ha tenido, como se indice, el riesgo de perder a mi hijo, y hasta que está teniendo dos meses de educación. Pero yo, dígame, que no tengo ni pozo, tuve mi pozo, pero me hicieron tumbar, porque dijeron que el agua venía, y encantado de la vida. Aceptamos todo eso. Porque la mayoría antes tenía su pozo. Ahora, dígame, tenemos que correr por ahí a buscar el agua, pero en varios cartabios, sin ofender, tienen todos los días su agua. Hasta en la tarde tienen su agua, a partir de la parte de allá. Ya, antes de que suspenda el agua, aquí en Santa Rosa, ¿cómo les otorgaban el agua? ¿Por todos los días? ¿Por horas? ¿Cómo? No, 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 acá ha sido por horas, como lo acabo de decir, acá desde las 7 de la mañana, a lo mucho, hasta las 10, ya que llegue el agua. ¿Dos horas? Sí, de ahí, vuelta se corta, a partir de las 3 de la tarde llega, hasta las 4, 5, ya que haya agua. O sea, dos horas en la mañana, dos horas en la tarde. Pero como le digo, hemos tenido que para juntar. ¿Todos los días? Todos los días. Hemos tenido que para juntar, y también para arragar. Ahora dígame, mi niño no puede tapar su boca. Hemos comprado uno de estos, miren, con sus lentes. Él lo saca, lo bota, y toda esa tierra, él lo absorbe. Ya tenemos de la posta médica que le pasa a consulta, y el doctor dice que no es un ator, sino es todo ese sistema que está recibiendo de la tierra. En algún momento les llegó agua mediante una cisterna, pero existe también el temor de que no se encuentre acta para el consumo o acta para el uso doméstico, pues una vez, ésta llegó amarillenta según nos narran los vecinos. Yo por la calle y de la parte de allá me han dicho que un día ha traído agua, pero no la han recibido porque el agua ha venido muy amarilla. Ah, eh, sucia. Debe estar, que demasiado amarilla que eso no la han recibido. ¿Pero quién la ha traído, pues? Según dice que la han mandado ellos, el consejo lo ha mandado para que den agua por acá, porque para acá no ha llegado. Yo le vi el tanque por allá, pero para acá no. ¿Pero no lo recibieron? Pues no lo recibieron, dice, porque estaba muy sucia, y que ellos no le servían ni para lavar ni para tomar, solamente para la necesidad del water que se tiene que botar. Ante ello, el administrador del mercado, Cartabio, sostiene que se les comunicó a los vecinos dichas acciones, pero que no es por alto índice de morosidad que esto se les está dando, sino que se encuentra en mantenimiento, algo que desconocen los vecinos, pues dice que muchos no viven ahí, y por ello desconocen del tema. El tema acá no es corte por falta de pago. Pues decían, no es por falta de pago. No es por falta de pago, es por mantenimiento, es por mantenimiento. Sucede que la población de Santa Rosa, no todos la habitan, a veces dejan sus vecinos encargados, y cuando se acercan a sus casas, desconocen, o sea, están desinformados. Pero no es que se les haya cortado el agua, que valdría la pena hacerlo, porque más del 50% no están al día en sus pagos. Es cierto que es un servicio básico, que es vital, pero lamentablemente, ahora está suspendido el servicio, pero por mantenimiento. Además de los vecinos, lugares como la posta médica, y un pronoí de niños, viene también siendo afectada, teniendo que abastecerse de pozos de agua. Lo que nosotros tenemos, del pueblo joven de Santa Rosa, en la cual todavía no tienen agua aquí, el agua potable que ellos tanto necesitan. Hace al alcalde de solucionar el agua, porque sin agua, como lo digo, ¿qué haríamos? Eso es lo que yo le pido a él, que tenga un poquito misericordioso, por favor, y ponga el agua. No es el cambio del agua, el agua es para todo, para cocinar, para lavar, para todo. Ante todo ello, lo cierto es que Santa Rosa, tiene una emergencia muy grande, que nuestras autoridades, deberían haber tomado mayor interés, pues los pobladores, se sienten abandonados, y que poco o nada, se ha hecho en esta zona. En este caso, por la falta de agua que padecen, y que a nadie parece importarle, por lo que nuestras autoridades, deberían aprender a priorizar. Quería que el alcalde, sea más sensato con la gente, y se ponga las pilas, y que no engañe a la gente, con simplemente un pedacito de vereda, un pedacito de pista, no, que haga obras por su pueblo, por su pueblo cartabio, por Chiquitó, y el regidor también de Chiquitó, y que yo lo conozco, Mariano Lucán, también es una persona, para mí, que no hace nada por su pueblo, yo soy chiquitoyano, vivo ahora acá en Santa Rosa, agradezco a mi esposa, y tampoco es otra persona, que como que parece mentira, o sea, no hace nada por el pueblo, el pueblo de Chiquitó. Gracias. 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 Gracias.